A ti tomas tus copas, luego crees que son pocas Cuando estás muy tomado, te pones pesado Dame un beso, lo que quiero es eso, con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha tu saliva, tu saliva Pasan las horas, tú me calentas, se esfuma la noche, tú no pides el coche Dame un beso, lo que quiero es eso, con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha tu saliva También soy colosa, y un poquito celosa Y eres conmigo, igual que tu amigo Dame un beso, lo que quiero es eso, con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha tu saliva Dame un beso, lo que quiero es eso, con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha tu saliva Saliva, saliva Dame un beso, lo que quiero es eso, con sabor de uva, aunque se me suda Dame un beso, lo que quiero es eso, con sabor de uva, saliva Salida, la emborracha Salida, la emborracha Salida, la emborracha Salida, la emborracha